Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar Que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Oh 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 Solo he traído para emborracharme, ey No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaeton Conta con el robo Si me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así La que me hace llorar 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 Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Que alguien podía amarme así La que me hace llorar La que me hace llorar La que me hace llorar L kilometer Gracias por ver el video.